Hablaré con el jardín, hablaré con el que se fue Todos quieren mi montaña, todos quieren mi montaña De la mitad de las sombras, la mitad partida siempre Solo quedan las alturas Trecen a los techos, ya llega la aurora Trepen a los techos, ya llega la aurora Hablaré por el corral, no hay cautivos ya Pagarán por mi montaña Pagarán por mi montaña No me dé lo que comer Miré y me afeitaré La montaña es la montaña La montaña es la montaña Trepen a los techos, ya llega la aurora Trepen a los techos, ya llega la aurora Con alzaña es la montaña Hecho a los techos, ya llega la aurora